En el presente video les mostraremos un análisis desde el enfoque conductual realizado sobre la película Los impostores. En ella el personaje principal, Roy, es un estafador que padece de agorafobia, trastorno excesivo compulsivo y germofobia. Entonces en primera instancia definimos lo que son las fobias como cualquier miedo irracional hacia un determinado objeto, persona o situación. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad, además de que es importante tener en cuenta que se considera un miedo irracional porque aquel objeto, persona o situación a la cual se le tiene un intenso miedo realmente no representa un peligro o amenaza real para la vida de la persona. Como les había mencionado anteriormente, Roy presenta agorafobia y germofobia. La agorafobia es un miedo intenso ante situaciones que se perciben como imposibles de escapar o de que no se va a ser posible recibir ayuda en caso de que se presente algún problema o dificultad. Mientras que la germofobia es aquel miedo irracional ante gérmenes o virus que también se manifiesta como un miedo a realizar contacto con superficies sucias. A continuación para realizar el análisis funcional del comportamiento de Roy en la película de los impostores tenemos dos secuencias conductuales, una para la conducta de agorafobia y una para la conducta de germofobia. En el caso de la agorafobia tenemos un antes, un durante y un después, el antecedente, la respuesta y un consecuente. En el antes es que en situaciones donde Roy percibe que puede ser descubierto, su cuerpo tiene ciertas reacciones fisiológicas que involucran sudoración, taquicardia, sensación de ahogo, mareo, realiza acciones como para buscar sus pastillas, bolsas de papel para controlar su respiración y como consecuencia obtiene una disminución de los síntomas fisiológicos y un aumento en la sensación de control. Esta conducta se mantiene ya que cuando realiza esta respuesta, él puede evitar o escapar estos estímulos, por lo tanto es reforzamiento negativo. Ahora, en el caso de la germofobia o misofobia la secuencia funciona de forma similar, tenemos un antes, un durante y un después. En el antes es que Roy en situaciones de desorden o que implique entrar en contacto con alguna sociedad de su entorno, tiene sensaciones de ahogo, sudoración y se lava las manos, se coloca los guantes, limpia a su alrededor para conseguir como consecuencia eliminar gérmenes, disminuir estos síntomas fisiológicos. Esta conducta, al igual que la anterior, se mantiene por reforzamiento negativo ya que realiza estas respuestas para escapar de estos estímulos aversivos para él. Para el tratamiento de las fobias, al igual que para otros trastornos, es importante tomar en cuenta las diferencias individuales de cada persona, entendiendo que no siempre se presentan los mismos síntomas a pesar de ser la misma fobia. En el caso de Roy, luego de una evaluación y considerando sus necesidades, los posibles tratamientos que se pueden aplicar son la respiración profunda, la cual debe ser realizada desde el diafragma. Dos, la relajación que implica ejercicios de tensión y distensión muscular. Tres, la desensibilización sistemática que consiste en una técnica que se basa en exponer al individuo a estas situaciones que le generan ansiedad, ya sea de manera in vivo o imaginable. Cuatro, la reestructuración cognitiva para disminuir o modificar aquellos pensamientos negativos que se tengan acerca de la fobia. Y por último, la distracción que consiste en desviar la atención de la persona hacia otras actividades para disminuir esta ansiedad. Gracias. 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 Gracias.